El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias histórico. Irán deja de enriquecer uranio. Irán suspende por seis meses parte de sus actividades nucleares. El primer paso hacia la negociación de un acuerdo global sobre su polémico programa y tras una década al menos de crisis nuclear. La suspensión de enriquecimiento de uranio al 20%, que es la principal medida del acuerdo alcanzado en noviembre en Ginebra, entre Terán y las grandes potencias, ha empezado ya media jornada en presencia de inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la AIEA, que es la encargada de hacer un informe sobre las operaciones. ¿Qué es lo que está pasando y qué significa todo esto? Esto significa que se consolida un primer paso hacia la reconciliación. Así que estamos hablando de historia y desde luego estaremos muy pendientes para ver el resultado de ella. Y por cierto, hablando de reconciliación, ¿usted cree que la habrá entre Cuba y la Unión Europea? Se lo digo porque ministros de Asuntos Exteriores Europeos ya deciden en Bruselas una posición común ante el Habán, lo cual podría abrir espacio para un futuro acuerdo político y de cooperación con Cuba, que obviamente no existe. De hecho, la Unión Europea dará inicio durante este trimestre a un diálogo formal con Cuba. Y esto con vistas a establecer un nuevo marco de relación bilateral de cara a 2015, según reportan a Notinex. Fuentes diplomáticas. Por supuesto, vamos a estar muy atentos al respecto. Y hablando de cuestiones de carácter diplomática, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, está invitando a México a la conferencia sobre Siria. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció hoy que invitó a México a participar en la conferencia de paz de Ginebra II sobre Siria. En una conferencia de prensa, Ban Ki-moon expresó además que había decidido invitar a Irán, cuya posible participación había despertado, ya sabe, ¿no? Había puesto los pelos de punta a más de uno. Había despertado una viva polémica entre Rusia y Estados Unidos y, claro, los aliados de cada una de estas potencias. Además, Irán y México, dijo el titular de Naciones Unidas, La participación será también de Australia, de Bahrein, de Holanda, de Bélgica, de Grecia, del Vaticano, de Luxemburgo y de la República de Corea. Con estos, ya sumarían 40 los países que participarán en las conferencias de paz sobre Siria. Por cierto, México ha confirmado su participación. La sesión internacional de las conversaciones de paz sobre Siria se va a llevar a cabo en la ciudad de Suiza de Montreux el próximo 22 de enero. Cosa que, por supuesto, vamos a estar pendientes nosotros para informarle a través de www.bluereport.com.mx. Me voy a otras latitudes hasta Washington. Obama dice, el alcohol es más peligroso que la marihuana. El consumo de marihuana no es más peligroso que el del alcohol, dijo el presidente estadounidense Barack Obama en una interesante entrevista con la prestigiada revista muy conocida The New Yorker. El presidente aclaró, como ha quedado documentado, que fumó marihuana de joven y abundó. Yo lo veo como un mal hábito, eso sí, dijo un mal hábito, un vicio no muy diferente a los cigarrillos que he fumado durante mi juventud y gran parte de mi vida adulta, refiriéndose al tabaco. No creo que fumar marihuana sea más peligroso que el alcohol, explicó Obama en esta entrevista. Obviamente el presidente sí precisó que les ha dicho a sus hijas que es una mala idea fumar lo que sea, una pérdida de tiempo y además no muy saludable. Obama explicó que las leyes estatales como las de Colorado y las de Washington que legalizan el consumo de marihuana recreativa, deben avanzar. Pues considera que el principal problema con el consumo de cannabis en Estados Unidos son las desproporcionadas penas y la manera en que estas afectan con más dureza minorías como la negra y como la hispana y evidentemente las personas que tienen bajos recursos. No, 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 es que no tiene desperdicio esta entrevista. El uso de la marihuana con fines médicos está autorizado en 19 estados de la Unión Americana, solamente en Washington y Colorado para uso o fines estrictamente recreativos. Légala, de verdad no tiene desperdicio esta entrevista. Esto, claro está, y mucho más. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Puede buscar más a través de blureport.com.mx y emplee su punto. Blu Report, el mundo desde México.